hola devs yo soy jesse deis en este vídeo un poco random por cierto en el canal te quiero compartir acerca de esta inteligencia artificial sofisticada que han titulado como how bad is your spotify y de la cual es posible la hayas visto ayer en tu cuenta de twitter si es que tienes y tuviste una explosión algo así como este tipo de mensajes si aún no la has probado pues quédate hasta el final para ver de qué se trata y se volvió tan popular que inclusive el mismo sopitas escribió acerca de esto y por lo que veo hicieron también un análisis pero quiero ir más allá vamos a ver si podemos descubrir un poquito acerca de qué se trata y de qué es lo que hizo mike lacher y matt daniels quienes fueron los creadores vamos a probar mi cuenta vamos a ver qué tan mala es quiero descubrir qué es lo que están haciendo acerca de esta inteligencia artificial está inicializando esta red neuronal veo que está entrenando la con diferentes indicadores dice bueno es una inteligencia artificial entrenada para evaluar mi gusto musical quieres empezar pues necesito ver tu spotify estoy parafraseando trataré de tomar lo más relevante de estos mensajes antes de darle clic voy a ver de qué se trata esta inteligencia artificial bueno fue entrenada con un corpus ya tenemos una clave que es un corpus esta es una palabra muy utilizada por cierto cuando haces o cuando hacemos procesamiento de lenguaje natural y el corpus se refiere a un conjunto lingüístico bastante amplio que regularmente están muy bien estructurados y a partir de ahí pues puedes inferir o puedes crear relaciones dadas ciertas palabras y su significado lo comento que se usa en el procesamiento del lenguaje natural porque por ejemplo hay un tema muy muy popular en esto que es el poder obtener sentimientos a partir de un texto regularmente se utiliza tweets debido a que son mensajes muy muy cortos y es más fácil como leerlo poder obtener una clasificación una categorización y si tú tienes un tweet y debido a ese corpus o esa relación entre palabras puedes saber qué tan cercano está a un sentimiento positivo a un negativo o a un neutral entonces podemos empezar pensando en esto corpus relacionado a el procesamiento del lenguaje natural que me imagino que es lo que están usando y también anteriormente mencionaron que es una red neuronal que voy a dar clic en login with spotify está cargando mi librería musical bien está analizando ok se está riendo un poco de mí el o el omen y ok y espera un momento algo que noté en los mensajes de twitter es que veo que es una inteligencia artificial un poco sarcástica utiliza este tipo de comentarios o sea palabras más de sabes que tu música es muy mala no puedo creer que estés escuchando esto esto me gusta o sea me gusta esa parte como cómica que le dan una especie también de sentimiento de emoción a las inteligencias artificiales no tiene que ser todo como tan cuadrado tienen un juego de palabras por eso también está relacionado el corpus que yo les comento me está preguntando si realmente escuchado esta versión de bailando de enrique iglesias su versión español no que yo bueno no sé la verdad es que no escucho mucha música en spotify supongo que en algún momento la escuché miren por acá tengo a nick jonas más de enrique iglesias billy joel sin duda si es algo que yo escucho puede decirle que sí vamos a ver qué pasa me está preguntando como irónicamente la verdad es que voy a poner que no cool bastante pop por lo que dice ok está buscando está encontrando mucho de enrique iglesias dice like a lot o sea muchísimo o great a no ver fue fighter están si fue fighter si me encanta me fascina fue fighter bueno si escuchado a dan y evo no sé quién es dan y evo sinceramente es posible que sea de esas canciones que vienen en el álbum para twitch entonces si es así bueno si las puse de fondo bueno le voy a poner que sí por supuesto aerosmith sin duda aerosmith lucas graham one last thing o sea una última cosa a bien marie kill choose fast con quien me casaría con fu fighters con metálica sin duda mataría el chill out me gusta pero de estos tres no hay punto de comparación no no oído nunca coache la aclirle ok bastante interesante va por mi escudo mi calificación final que yo spotify es bastante bueno creo que no es malo ok was bad ok ahorita vamos a regresar a analizar un poquito más de estas palabras vamos a seguir viendo a ver vamos a dejar que termine y ahorita vamos a analizar un poco más primero yo les decía acerca del corpus que es un conjunto de palabras lo cual yo estoy imaginando no he leído ningún artículo de esto estuve buscando un poco más a ver si mostraban en algo como de cómo lo crearon su investigación entonces estoy adivinando de acuerdo a un poco la experiencia que tengo veo que hay algunas palabras aquí relevantes bueno boomer sin mangas de mezclilla oh my god muy high school ok high school is over o sea al parecer me me quedé como estancada en cierta edad cierto estilo de música tengo obsesión con bon jovi sin duda tengo obsesión con esa música glam metal si es algo que escucho and see you again bueno es una canción que se volvió muy popular bueno y que basado en en mi hábito de música de escucha pues nos me pueden decir que bono ok así que soy una mal adoradora o mal fanática devota de bono soy una mala no puedo nombrar a los miembros o los integrantes de la banda estoy como les decía debido a los boomers de min high school como que estoy atorada no en un dormitorio de los 90 también todavía escuchando a la científica esperando por el álbum y se desafortunadamente no es todo lo que he aprendido estas son las pistas o las canciones que más escucho hiding trots by denny evo no sé debe de ser por ejemplo estas estoy casi segura que deben de ser de algún álbum de twitch que uso porque no no me suenan sinceramente cry of my shoulder by joshua miller no sé podría apostar que estas son de algún álbum que yo uso para para los en vivos a veces sobre todo en twitch que pongo un poquito de música bueno de las pocas veces y de ahí no no me suena nada pero tiene sentido digamos esto tiene más sentido todavía y está como incómodo no esta parte bueno enrique iglesias no sé por qué pero supongo que tuve mi época de enrique iglesias metálica sin duda fue fighter sin duda es algo que escucho air admit es sin duda algo que escucho esto me hace sentido porque cuando estoy programando trato de poner algo de chill out para concentrarme cuando tengo algo que entregar rápido y más bien más complicado escucho más bien rock pero cuando quiero estar concentrada es chill out entonces sí y este álbum es bastante bueno ok soy 50% básica y tengo algo de música original pero bueno de acuerdo a esta idea y a las relaciones que encuentra con lo que extrajo pues la mayor parte es como basura mainstream basura convencional como justin bieber no sé pero bueno posiblemente algo como justin bieber y estoy atascada miren y esto se relaciona con los principios de 2010 esto se relaciona con con las palabras y es por eso que creo que están considerando procesamiento del lenguaje natural y esa relación frecuencia son frecuencias pasos o los nodos que existen entre la relación entre las palabras 2010 por aquí 90s y por ejemplo también esto no es como muy boomer de min muy high school entonces sí sí encuentro esa relación bueno también al parecer escucho como jams de la era de obama como loco de enrique iglesias y no soy una de esas de alejandro sams y jesse joy si también es una canción que estuve escuchando mucho se me hizo como pegajosa esa canción y bueno esto es todo ha terminado gracias por dejarme ver tu música supongo y se ha pagado me encanta este proyecto de pudin lo pueden apoyar por medio de patreon esta es la idea no es como bad music es la el nombre de la aplicación los puede seguir en en instagram twitter estas son las personas quienes entrenaron esta inteligencia artificial mike lacher mcdaniels y una ayuda adicional de hombre y kevin me gusta me gusta mucho este proyecto ahora vamos a tratar de eliminar un poco más acerca de esto voy a volver a ejecutarlo y ya sólo les voy a mostrar el resultado este es el parte del resultado que tengo lo voy a dejar hasta aquí y miren lo que encontrado lo que les comentaba de spotify obtiene ciertas secciones de la api como es la parte de los artistas este estoy segurísima que debe ser mi token el cual permite obtener la información de lo que he leído y se enfoca a la parte de artistas entonces debe traer ese listado de las personas o los álbumes que he escuchado relacionado a los artistas y que cada artista estoy suponiendo que debe tener algún género alguna relación con la cual empezar a trabajar y lo más importante creo que es esta parte de los fragmentos está organizado por artistas álbumes géneros y tracks es un csv del cual tiene en cierta cabecera sign al fragment notes discards entonces en general artes artes están ahí miren aquí está aquí está la clave estas son las palabras que recuerdan que aparecen al principio donde decía me decía que era una boomer o una sin mangas por ejemplo tú much y artist entonces el artes debe ser aquel que se repite más me imagino que está relacionado a las frecuencias como lo que tuve de enrique iglesias por acá está el om m g high arm stand as your zoom background si alguien le salió esto estaría interesante saber y con qué con qué lo puso o sea con qué artista esto también está chistoso depressive canadian soft boy mom espagueti es una frase de eminem en uno de sus canciones esto está relacionado a los artistas o sea aquí tienen esa relación con el artista y una frase graciosa ahora qué pasa con los álbumes de la misma forma tiene signal fragment notes frozen esto ya está enfocada a un álbum en particular efectivamente ahora qué pasa con los géneros los géneros también lo tienen género o sea lo relaciona el género clásico preschool indie sound yoga studio boomer aquí es una de las palabras que a mí me sale vieron boomer no está relacionado a lo que yo escuché pero si es una de las palabras que utiliza estoy adivinándose nada más estoy tratando de hacer como este análisis para entender un poco el cómo lo hicieron y de los tracks lo mismo armageddon baby shark esto va muy como para los papás supongo creo que si escucharon mucho esta canción entonces les tuvo que haber puesto esta etiqueta estuvieron en una prisión de baby shark si escucharon mucha mucho esta la de shallow que también fue un éxito entonces aquí está el gaga cooper make out y esto está relacionado a esos álbumes en particular como yo no escuché un álbum como tal sino canciones aisladas pues no encuentro ninguna relación aquí pero lo que sí me pasó es que como escuché ciertos artistas creo que las palabras para mí aquí boomer ok esto es algo que sí me puso y lo que también me puso fue un high school high school no no está relacionado al artista posiblemente está relacionado al álbum high school ok high school drama club y es todo que eso me lo debió haber puesto por otra cosa pero lo de boomer si me lo puso entonces creo que es una unión de la red neuronal que mencionan junto con procesamiento del lenguaje natural con la distancia que hay entre las palabras y lo que obtienes de spotify y creo que así lo hicieron seguro me estoy equivocando muchísimo pero es una idea y ahora aquí en spotify yo estuve revisando un poco su api para developers tú tienes esta sección donde puedo obtener la información mía esta es mi información y tienes varios datos particulares como que es lo último que he escuchado o sea lo más reciente yo ya por aquí mandé a traer lo más reciente y esta es la respuesta que te da spotify necesitas un token para generarlo pero tampoco no es nada complicado miren entran aquí y después le dan get token y les va a salir estos scopes que es a lo que tú puedes acceder o lo que tú puedes tener puedes seleccionarlo todo pues es para ti lo estás probando de una manera interna no no pasa nada y este token lo tienes que estar solicitando cada cierto tiempo yo los invito a que revisen le voy a dar trade les invito a que lo revisen para que vean qué tipo de información tienen que han escuchado este es un tipo de álbum porque eso es lo que yo estoy viendo o sea información relacionada a las últimas canciones última música que escuché red hot chili pepper el de tipo es artista en donde estuvo disponible más información acerca de este artista lo que sí puedo traer es dada la información que yo ya traje aquí que es lo último que escuchado puede obtener el id para cierto álbum y ese cierto álbum entonces ya trae la información necesaria como para hacer esa relación y se cruce tengo red hot chili pepper de nuevo donde estuvo disponible el nombre total tracks y viene más información acerca de esto ustedes están haciendo algo con mi análisis de datos creo que es un buen conjunto de información con los que ustedes pueden trabajar para empezar porque son diferentes tipos de datos como lo vas a convertir como lo vas a seleccionar como lo vas a guardar inclusive si es que lo quieres guardar por último get an album pues hay palabras claves con las cuales se puede crear esa relación está interesante esta api nunca la había utilizado pero bueno para no alargar más el vídeo pero que lo prueben si pueden escriban me en twitter que es lo que les salió sobre todo lo que viene en texto más grande para ver si podemos encontrar esa relación con lo que les acabo de mostrar y pues muchas gracias por verme muchas gracias por escucharme no sé qué tan interesante fue esto pero se los quería compartir desde otro punto de vista pero que les haya gustado así que nos vemos en un siguiente vídeo de muchas gracias bye